Nativo de América Central, el pino pátula se caracteriza por su buena forma, crecimiento acelerado y gran tamaño, registrando alturas que van de los 20 a 40 metros y un metro de diámetro. Crece con éxito en gran variedad de suelos, prefiriendo los suelos ácidos, profundos y húmedos. La Comisión Nacional Forestal trabaja en un importante proyecto para el establecimiento de un huerto semillero clonal de la especie de pino pátula, cuyo fin es promover cerca de 3.000 plantas genéticamente mejoradas a los ejidos de la selva en el municipio de Guayacocotla y el ejido Ingenio el Rosario en el municipio de Jico, ambos en el estado de Veracruz. El desarrollo de este proyecto está diseñado en cuatro etapas. La primera consiste en seleccionar en ambos ejidos los mejores árboles de la especie, tarea que realizan investigadores del Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana y el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz. En la segunda etapa se trasladan las yemas de los árboles seleccionados al vivero provisional en las instalaciones de la Comisión Nacional Forestal Región Golfo Centro en Banderilla Veracruz. Aquí, personal de la CONAFOR, investigadores, productores, incluso estudiantes del sector trabajan en el injerto de plantas de pino pátula. Para la tercera y cuarta etapas se pretende establecer un predio de 5 hectáreas e injertar 3.000 plantas, mismas que serán distribuidas en los municipios y ejidos de donde se obtuvo el material vegetativo para su mejoramiento. Estos árboles se van a establecer en los mismos ejidos que antes había yo mencionado, con el objetivo de que van a ellos a tener su producción de semilla a corto plazo, estamos hablando de 5 a 6 años, ya va a empezar a producir semilla que normalmente esas especies tardan mucho más tiempo. La otra ventaja va a ser que en este sitio de 5 hectáreas vamos a tener los mejores ejemplares de toda una zona. Otro beneficio que van a tener los ejidatarios, en este caso, va a ser que van a mejorar su madera, ya que van a tener, de lugar de que tuvieran, no sé, ahorita un 70% de madera de segunda y tercera, con este tipo de proyectos vamos a revertir eso, vamos a tener mayor producción de madera de primera y eso va a incrementar también sus ingresos de sus ejidos. Además de estas ventajas, el proyecto representa un logro más en pro de la reforestación del Estado y del país, no sólo por la calidad del producto, sino por la incorporación de investigadores y productores a un gran equipo de trabajo que desea acercar este modelo a comunidades interesadas para que manejen de manera integral sus bosques. En el Estado de Veracruz, como en otros estados, es sabido la necesidad que tenemos de abastecer de planta para los programas de reforestación, pues la necesidad que tenemos de restaurar áreas y zonas forestales. La problemática grande se tiene es esta falta de aprovechar integralmente nuestros bosques. Aprovechamos generalmente solamente la madera, extraemos mejor calidad de arbolado, nuestro barbado está hablando de menor calidad, produciendo menor cantidad de madera y esto nos hace que tengamos que revertir un poco este proceso. Por lo cual, ese tipo de proyectos nos va a poder permitir abastecer de semillas de calidad y aparte acortar esos tiempos de poder reponer estas zonas arboladas y también poder hacer trabajos de investigación. Nos permite ir haciendo las mejores selecciones, dirigiendo nuestra calidad y seleccionando sobre ciertas enfermedades, ciertas problemáticas que tienen nuestros bosques actualmente y también vamos a poder también involucrar un poco más a la gente, transfiriéndole más conocimiento, más tecnología, vincularnos ya a investigación con productores directamente, que es una parte que está un poco desligada y creemos que es una de las problemáticas principales. Productores de comunidades con vocación forestal consideran a este proyecto como una gran herramienta que les permitirá trabajar en tareas de reforestación, reduciendo no solo el tiempo, sino también los costos de producción, lo que convierte a este proyecto en una experiencia muy productiva en beneficio de futuras generaciones. Productores de comunidades con vocación forestal. Productores de comunidades con vocación forestal.